¿Te enseñaron a pensar por vos mismo? ¿O es posible que hayan intentado adoctrinarte? Empecemos por distinguir una cosa de la otra. Educar proviene del latín edúcere y significa guiar o conducir. Es decir, acompañar al estudiante para que por sus propios medios pase de un estado de ignorancia a otro más pleno de desarrollo físico y mental. Implica enseñar a pensar por sí mismo, analizar cada tema desde distintas posiciones, estudiar diversas ideas y autores, contrastándolas con datos de fuentes duras y de su experiencia de vida para alcanzar sus propias conclusiones. Luego de 12 años de enseñanza, los jóvenes deberían haber desarrollado múltiples capacidades y distintas formas de inteligencia, verbal, lógica, matemáticas, musical, cinética, artística, imaginación, investigación y la muy importante, inteligencia emocional. Al mismo tiempo, se habrán contagiado del entusiasmo de sus maestros por la verdad, la belleza y la bondad. Y cultivado virtudes, como la templanza, la resiliencia, el coraje, la perseverancia, saldrán de la escuela como personas autónomas y plenamente libres, capaces de buscar su propia felicidad. ¿Sentís que tu educación fue así? Pero existe otra acepción del término educare, que se traduce como alimentar. De así surge que la educación es llenar de conocimiento a un recipiente vacío. Esto abre el camino a que se inculquen ideas o dogmas específicos, esto es, adoctrinar. Hace unos años, durante una charla a un grupo de maestros en Buenos Aires, les mostré una lista de 15 autores y les pedí que eligieran uno sobre el cual responder preguntas. La respuesta fue unánime, Marx. La propuesta no era inocente. Hace años que venimos observando que muchos de los manuales que se usan en las escuelas, tanto estatales como privadas, tienen un fuerte sesgo ideológico, antiliberal, anticapitalista, antiempresas, plagado de falacias y datos falsos. Nos han llegado más de mil reclamos de estudiantes y profesores de toda la Argentina, que muestran libros de geografía, historia, ciencias sociales, que son usados incluso en profesorados de arte o educación física, donde critican a Sarmiento, a Roca, desprestigian el modelo liberal capitalista que enriqueció a la Argentina y al mundo, y enseñan en su lugar las ideas de Marx y Keynes, elogian a Che Guevara, las madres de Plaza de Mayo, y ocultan los asesinatos de los terroristas montoneros. Tergiversan la palabra neoliberal, cargándola de connotaciones negativas. Peroneo significa nuevo, y liberal es aquel que ama y defiende la libertad individual. Ocultan que los liberales fueron quienes impulsaron los límites al poder, inventaron las constituciones, defienden la división de poderes con justicia independiente y la prensa libre. Los adoctrinadores ocultan que nuestros patriotas eran liberales, y fueron quienes eliminaron la esclavitud, los privilegios de sangre y los títulos de nobleza, haciendo que todos los hombres y mujeres sean iguales ante la ley. En cambio, te cuentan que el neoliberalismo genera crisis de desempleo y endeudamiento, destroza los salarios, generando hambre y pobreza. La realidad es exactamente lo opuesto. El liberalismo propone que el Estado no gaste más de lo que le ingresa, para no tener déficit fiscal. Esto implica deuda cero e inflación cero. Los keynesianos, en cambio, proponen poner dinero en el bolsillo de la gente. Esto implica que el gasto puede ser mayor que los ingresos, ya que puede emitir deuda y moneda. Argumentan que un poco de inflación no es algo malo. Así que ya sabes, si hay crisis de deuda o de inflación, estas son crisis keynesianas. Pero ahora, la educación está colonizada por ideas como la pedagogía del oprimido. Ideas perversas que literalmente buscan que los jóvenes se sientan oprimidos por el sistema capitalista. Apuntan a que sientan bronca. Una emoción cargada de negatividad que los ponga en movimiento para luchar contra el sistema, promoviendo el odio y la lucha de clases. Para lograr esto, describen a los empresarios como monstruos egoístas y explotadores. Ya no se enseña que el individuo es soberano, sino lo que importa es lo colectivo. Para ellos, el pueblo no es un conjunto de hombres libres unidos por un sueño común, sino una masa indiferenciada que debe obedecer ciegamente al Estado soberano. Representado por un líder popular. Estos políticos son presentados como padres bondadosos que buscan solucionar los problemas de la gente. Lo que no te cuentan es que ese papá Estado te saca la mitad de lo que producís. Esa educación estatista tiende a suplantar a las familias y eliminar la riqueza de la diversidad, llevando a una intolerable uniformidad, la del pensamiento único. Pero si cuando ves este video, sentís que han intentado doctrinarte, la solución es simple. Mantener espíritu crítico, lee todo lo que te dan tus maestros, pero también lee otros autores y saca tus propias conclusiones.